Señores, estas son las imágenes tras el paso de los huracanes, tras el paso de la tormenta, tras la apertura de las puertas de las represas. Este es el panorama desolador, devastación, destrucción, cero posibilidades de recuperar absolutamente nada, porque en un país como la isla cárcel, cualquier cosa que se pierda, cualquier cosa, sea un gancho de pelo, usted sabe que nunca más volverá a recuperarlo. Ponme ahí los audios para que la gente entienda el nivel de abandono en el que usted está. Y esto está bastante bien aquí, fanguero y fanguero, pero mire el otro, ponme el otro, mire este otro lugar. Por ahí por el puente, a pie todo eso. ¿Por el puente? Sí. No, 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 brincando. Aquí fue donde el agua llegó hasta los techos. Todas las casas están enterradas en el pango. Esto que usted ve es un terreno a la altura de los techos de las casas. Y la gente está caminando sobre ese lodo, ¿ok? Mire para allá. Ponlo, ponlo con audio, Sandy. Por ahí, por el puente. A pie todo eso. ¿Por el puente? Sí. No, 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 brincando. Esto es un mudo, el puente. Venga a ver, venga a ver. Venga a ver. Venga a ver que esto es lo más que guardan los valientes. Mira, mira. Así está la casa entera adentro. Así. la casa enterita adentro está así y mías en el oriente del país completamente desconectado aislado de la civilización personas que fueron abandonadas a su suerte como usted puede ver casas que no se van a volver a recuperar porque cuando ese barro se ponga duro quien va a desenterrar la casa pero además aunque te la desentierren como tú vas a reparar esa casa si no hay un clavo no hay un martillo no hay una tabla no hay un zinc no hay un nada que hace canel visitando las zonas afectadas que hace canel porque no llevan a canel ahí lo meten en el fango para que se hunda en el fango como la casa ahí es el comando el centro de mando la conversación con los cuatro que le ponen alante aparece alguien y dice nos abandonaron enseguida la prensa dice los cubanos ya no callan los cubanos gritan que han sido abandonados señores pero no hemos aprendido a este punto a esta altura que todo eso está preparado claro que le ponen delante un viejo que dice yo salvé a los 29 niños nos abandonaron pero yo hice el trabajo de la revolución wow wow vamos a analizar por qué fueron abandonados usted compara la denuncia que le hicieron a canel de 29 niños en una escuela que tuvieron que ser rescatado por un profesor niño con condiciones especiales lo compara con el destrozo y el aislamiento de comunidades enteras y en la noticia que le dieron a canel en la queja que le dieron a canel no hay nada que lamentar porque afortunadamente los 29 niños se salvaron mira por donde lo llevan a caminar donde no hay ni un fanguito todo es tierra seca llévenlo aquí coño montenlo en una chalupa y llévenlo aquí que vaya a ver a las a los paredes a las familias que lo han perdido todo y que se le pare con el fango a la rodilla ahí frente a la familia y que nos retransmitan eso a ver que le van a decir esa gente esto señores es el resultado de un mal gobierno que no le importa tu dolor que no le importa tu sufrimiento que no le importa tu pérdida mira cuando ese hombre llega ahí dice se las vieron dura no es una burla es una burla la gente ha perdido todo y se la vieron dura no se la vieron dura no dura te la vamos a poner a ti a patar por la cabeza ponme ahí el audio de esto no sé cómo no se cae el helicóptero con toda esa gente obesa no sé cómo no se cae el helicóptero con toda esa gente obesa cómo esta gente va a conseguir los colchones cómo esta gente va a conseguir sus casas nuevamente cómo todo el que ha perdido algo lo mismo en la Habana en un derrumbe la gente que vive en hacen años en los albergues cómo van a tener solución a sus problemas con una conversadita una vueltecita ahí del gordo vestido de verde ay sí terrible terrible lo que estamos viendo pero vamos a trabajar en la solución qué solución si en 65 años no ha habido ninguna solución mira lo que trabajan esta gente le han dado una paliza a un preso político te voy a mandar Sandy la información completa le han dado una paliza una brutal paliza en las cárceles a uno de los presos políticos déjame ver porque Tais me lo mandó todo a uno de los presos políticos y su mamá la mamá del preso político Duanis Toboada búscame ahí la foto de Duanis Toboada Sandy por favor